Claro que la vida es dura, por eso se llama vida Si fuera fácil, se llamaría Daniel ¿Qué dijiste, wey? No, nada Confirmo, 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 confirmo Daniela, confirmo, ok, ok ¿Quién es esa zorra? Yo, enseñándole cosas de valor a mi compa Mi compa enseñándome a mí Solo ti Es tan difícil de decir Solo ti Solo ti Solo ti Yo nunca fui bueno en matemáticas Pero sí sé que un medio es la mitad Y un cuarto a donde quiero llevar Ok, guapo Si me deseas, puedes tomarme Mi novia no me presume Porque no es presumida Tontito Yo sé, muy listo Aquí, en Descubriendo Misterios Obama Misterios, misteriosamente misterioso And what the fuck En otras rrrrandom noticiasas La necesito Borracho Agrede a zapatas En pleno vuelo Y todos los pasajeros Se unen para darlo al asiento Que buena noticia Mientras tanto En Youtube Cuatro historias de terror Para no dormir Uy No Pero si tienes sueño Dormirás igual Uf, menos mal Ya me había espantado ¿Y cómo va tu año? Pues Ay, 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 ay Qué pobre Qué Qué pobre Qué Pobres Quiero distancia de los pobres Que la pobreza se pega Imagínate Cuando le sirva esto A un vegano Por eso Por lo tanto Por ende Ay, ay, ay Ay, ay, ay Fino, señores Cuando en el salón Dicen Que se perdió Dime No No, 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 no No, no, no Te vas a pudrir a la cárcel El resto de tu vida Como que la futura abuelita No le gustó la sorpresa No va a llevar la perga Putos a la perra Perros No, no, no No, no, no No, no No, no Resos Universitarios ¿Cuánto te falta? Pateta Voy a decir que no Si, si Y también como ellos Cuando sales Nadie te quiere dar trabajo Es verdad, banda Es verdad Es verdad No, que asco Aún no quiero ser adulto No se pasen de lanza Ya me había emocionado Billete de 500 Unos momentos después Necesitas dinero Nosotros te apoyamos Mamón, eh Mamón como siempre Chicos A veces me arrepiento De no haber enviado La palabra amor Al 555 No me ama En otras noticias Noticiosas Bien noticias Para anunciar A gente bien noticias Que noticias Noticias Bien noticias Mira el joven se queda dormido Esperando su turno Esperando su turno Para vacunarse Y le quitan su sitio A cagón A cagón Ya suéltame Dios No quiero ser tu mejor guerrer Ya no aguanto Ya no aguanto Para el cumpleaños De mi papá Tuvimos que improvisar Happy birthday Dos elevado a la Matemáticas Hijo Watches piden Con una de estas Dejaron tieso Al tío B Al tío B Hay grafitis Que merecen la pena Contemplar Contemplalo Que contemplalo O no me faltes el respeto Contemplalo Que contemplalo Allí está Es bellísimo Quítate el sombrero Mi tía Saliendo del hotel Con mi papá ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Yo Entrando con mi prima No, no, no Buenas tardes ¿Cómo le va, señor? Eres guay Dime algo que no sepa Tonto Sin la U ¿Qué? Eres gato ¿Cómo lo supo? Gama, antes En Japón Gama, antes En mi casa ¡Voy a morir, vengan! Uy, 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 uy Uy, 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 Hasta la próxima Científicos rusos Despiertan a un animal que estuvo 24.000 años congelados Todo se fue a la mierda Mi moto no arranca, ¿qué será? Voy a buscar en Google Google cáncer de motor Esas son malas noticias Los alumnos que asistirán a clases presenciales Este año Este es el famoso escuadrón suicida Ese término nos parece agradable Mi modo profe, el que se fue a la villa Perdió a su silla Se aprovechan de mi nobleza Debería irse a checar la mano ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ven mis oídos, mano? ¡No lo puedo creer! Soy un gato, soy un pan, soy un tamaño Soy un unicornio, soy un libro Soy un oso Soy un idiota y te perdí Pero te amo No me dejes Coches en peli de acción ¿Recibo mil tiros? Me la suda todo Coches en peli de miedo No puedo arrancar banda Hijo de p*** No fue de ayuda para nada ¿Lo sabe? Banda, no se tomen en serio lo que publico Véanlo como su ex los vio a ustedes Como un chiste Ay, no me la contés No me la conté No me la conté No me la conté Buenos días Acuérdate que eres pobre Ya vete a trabajar Ya Ya vete a trabajar No me la conté No me la conté No me la conté No me la conté Los legendarios bandas Mis ojos Mis ojos ¿Sabías que el 30% de la salchicha es sal? No lo sabía Y el resto te la tra... Te la tragas Verga, necesito comer